Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar Quédate una noche más, déjame tratar de entender Prometo no hablar, prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más Quédate una noche más, siento que será la última vez Quédate una noche más, aunque solo crucen las miradas Prometo no hablar, prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más Quédate, quédate, quédate Prometo no hablar Prometo no tocarte El tiempo dirá, si me voy, si no estás, nunca más La noche hablará, si me voy, si no estás, nunca más Nunca más Quédate una noche más, nunca más Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate